No es importante llegar primero, sino saber llegar y mantenerse. No es importante llegar primero, sino saber llegar y mantenerse. No es importante llegar primero, sino saber llegar y mantenerse. No es importante llegar primero, sino saber llegar y mantenerse. No es importante llegar llegar primero, sino saber llegar llegar. No es importante 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 llegar llegar llegar. No es importante llegar llegar llegar. No es importante llegar llegar. No es importante llegar llegar llegar. No es importante llegar llegar llegar. No es importante llegar llegar llegar. Gracias por ver el video.